Amigos, miren esta casita. El papá ya la ha desarmado. Miren, ven, que uno la compra así desarmada y luego uno la puede armar. Se pone así y esto es de aquí. Miren a Amy hablando español, a la mía hablando español. No, yo no estoy Amy. Tú eres mía. Ahora nosotros la vamos a botar porque hemos comprado unos armarios nuevos y no hay espacio, amigos. Miren la casita tan chula. Amigos, me voy a empezar ahora a maquillar y me voy a poner esto, miren. Miren, chulo. Trae esto, 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 esto. Y de aquí yo voy a usar el delineador y esta paleta de sombras. Miren. En la parte de abajo trae un pintalabios que es este. Trae también una máscara y dos máscaras. Yo no quiero comer ahora. Pero ya casi es hora. Amigos, miren cómo me he maquillado. Miren el maquillaje que me he hecho para el fin de año. Chari, casi terminamos ya. Lo que tengo es, este, lo que estoy haciendo es cocinando, miren. Ahorita cuando yo termine ya de todo, amigos, entonces yo me voy, me voy a vestir. Que ahora mismo estoy, es con el suéter, un suéter de mi marido. Y me voy a quitar esto que tengo aquí delante, que miren cómo se ve. Puse así para que no se me ponga feo en la cocina. Este, el Papa está armando un, ¿cómo se llama? Un armario de Ikea. Ahorita les voy a mostrar cómo ha quedado. Y bueno, nos vemos hasta ahorita. Y así quedó el armario, amigos, miren. Arriba tiene dos gavetas pequeñas. Tiene tres gavetas más grandes, debajo. Bueno, pues así nos ha quedado. Amigos, ya hemos cenado. Ya las niñas comieron. El Papa también. Y yo, miren, ya me solté el muñeco que tenía aquí arriba. Y yo, miren, ya me solté el muñeco que tenía aquí arriba. La mía me dice que Ymi no ha comido. ¿Escuchan a la mía lo bien que habla español? Yo he comido. Bueno, que les digo que ya hemos cenado. Ya yo me he vestido, miren, cómo me puse. Me he puesto esto. Yo me pongo esto. Mira esto vestido. Y Mía, miren Mía, le dice que ya se ha puesto eso. Mira qué lindo estoy yo. Y Mía estaba comiendo. Mira mi vestido. Es muy negro. Y con brillatina aquí. Ese un poco oscuro aquí. ¿Por qué? Porque no sé. Déjame encender una luz. La luz de atrás. Ahí encendí una luz de atrás. La luz de atrás. Amigos, ya me he cambiado la ropa que tenía. Arriba me dejé todo igual. Solamente me cambié la falda. Me puse un pantalón porque vamos a salir afuera. Vamos a salir afuera a ver los juegos artificiales. Ahora son las 11 y 45. Ya casi se nos está yendo el año. La mía está jugando. Están lojas ya por salir de la casa afuera. La Amy también. Bueno, les voy a estar mostrando. No, no. No, no. 10, 9, 8, 7, 6, 9, 4, 2, 1. ¡Que son de suerte! ¡También nos vamos a bajar ahora a lanzar nuestros juegos artificiales! ¡Oigan cómo suena todo esto aquí! ¡Ya tenemos el 2018! ¡Qué chulo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No me lo des! ¡No me lo des! Quédate con él. Amigos, son las... Momento mía. Ahora son casi las... ¿Qué hora? Papá, las 2 de la mañana. ¿No? Llegamos ahora mismo. ¿Qué te pasó? Bueno, y yo estoy... Tú me arañaste aquí. Tú me arañaste aquí. La mía sabe hablar mucho español, amigos. Miren, escúchenla. Bueno, y ya es tarde. Son casi las 2 de la mañana. Yo estoy súper cansada. Nos hablamos otro día, amigos. Ya las niñas se van a acostar. Amy está aquí con un cuaderno que quiere seguir escribiendo. Óiganmela ahora. Son las 2 de la mañana casi. Y la Amy quiere seguir escribiendo aquí. Ponerse a escribir. Cuídense mucho, amigos. Les mando un besito y un abrazo a todos. Nos veremos en los próximos videos. Adiós. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video